Como hemos visto, es muy importante entender que la cuenta de resultados nos informa de ingresos menos gastos. Nada que ver con cobros y pagos. De eso nos informa la cuenta de tesorería. Ingresos no son cobros y gastos no son pagos. Este es un concepto muy importante. Ya verán, siguiendo el ejemplo que he puesto anteriormente sobre aquella casa en la Cerdaña que habíamos alquilado para ir a esquiar en invierno, si yo el primer fin de semana, por ejemplo, compro el forfé de esquí de fin de semana, perdón, de toda la temporada y pago 400 euros, estos 400 euros que he pagado, el primer fin de semana ya lo he pagado, ya lo he pagado, ¿son gastos del fin de semana? ¿O aquellos 100 litros de leche que pagué en el supermercado que pagué son gastos de aquel fin de semana? Si yo hiciera una cuenta de resultados del fin de semana, ¿aquel gasto de 100 litros de leche sería correcto ponerlo así? ¿O aquel gasto de los 400 euros del forfé de temporada sería correcto imputarlo como gasto de aquel primer fin de semana? No, me estaría confundiendo. Mi análisis no sería correcto porque estaría analizando un fin de semana que si hubiera confundido gasto con pago, al final de la temporada pensaría, pero oye, ¿cómo consumiste tanta leche aquel primer fin de semana? ¿Y cómo esquíaste tanto aquel primer fin de semana y no el resto? Sería erróneo. Pague o no pague, cada gasto tiene que ir asignado al momento en que lo consumo, porque si no, no podré hacer el análisis adecuado. Obviamente que el análisis de la tesorería es importante, muy importante, pero no hay que mezclarlos. Uno de los objetivos que tiene este programa es entender qué me dice un balance y qué no me dice, qué me dice una cuenta de resultados y qué no me dice, y qué me dice una cuenta de tesorería y qué no me dice. Estos serán los tres elementos básicos de gestión que tenemos en una empresa. Analizar el balance, analizar la cuenta de resultados y analizar la tesorería. Y vamos a ver a lo largo de estos vídeos que hay cuatro variables clave para que una empresa sea viable. Y ahora vamos a ver las dos variables primeras para que una empresa sea viable. Para que una empresa sea viable debe tener un beneficio positivo y suficiente y tiene que tener tesorería positiva. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Nuestra empresa que ganaba 20 millones podía tener problemas de liquidez, podía suspender pagos. No era viable. Tenía beneficio positivo, pero podría ser que tuviera tesorería negativa. ¿Por qué? Pues porque aquellos 200 millones que hemos vendido, pues nos los pagan muy tarde. O hay problemas de pago de estas ventas por parte de los clientes. Es decir, para hacer un símil. El motor de una empresa es la cuenta de resultados. Muy importante. El motor debe estar bien. Debe dar beneficio positivo y suficiente. Luego veremos qué significa suficiente. Y también debe tener tesorería positiva. Debe tener gasolina. Si nuestro coche se queda en la cuneta parado, ¿qué prefieren? Que sea porque le falta gasolina, le falta tesorería, o porque aún teniendo gasolina, tesorería, el motor se ha roto. Hombre, es mejor tener la cuenta de resultados, el motor potente y positivo, dando beneficios positivos y suficientes. Los problemas de liquidez, que también son importantes, porque sin gasolina tampoco va el coche, son en principio más fáciles, si el motor está sano, más fáciles de resolver. En definitiva, y haciendo el símil de un coche, el motor sería la cuenta de resultados y la gasolina sería la tesorería. Necesito las dos. Necesito que una empresa dé un beneficio positivo y suficiente y un disponible positivo, tesorería positiva. Estas son las dos variables más importantes para que una empresa sea viable. Luego veremos otras dos, también muy importantes, pero estas dos son las básicas. Que una empresa tenga beneficio positivo y suficiente y que disponga de tesorería disponible en positivo. Gracias por ver el video.